Muy poco nos revela el evangelio acerca de este glorioso santo, no conocemos ni una palabra suya, su vida transcurrió silenciosa y oculta, lejos del ruido del mundo, y sin embargo fue el hombre justo a quien Dios le confió la especialísima misión de proteger y guiar a la sagrada familia, como padre adoptivo del hijo de Dios y casto esposo de la Virgen María, tuvo un papel muy importante en el plan de salvación, como la sombra de Dios Padre, veló con cuidado paternal sobre Jesús antes de que comenzara su vida pública, estuvo allí en Belén cuando Cristo nació en un humilde pesebre presenciando la adoración de los pastores y los magos, presentó al niño en el templo siendo testigo de la profecía del anciano Simeón sobre Cristo y la Virgen, más tarde condujo a la sagrada familia Egipto a través del desierto para preservar al niño de la amenaza de Herodes que lo buscaba para darle muerte. Cuando a los doce años Jesús fue perdido durante la peregrinación a Jerusalén, lo buscó incansablemente junto a su madre durante tres días, hallándolo por fin en el templo en la compañía de los sabios y doctores. San José es un ejemplo admirable de obediencia pronta y confiada a la voluntad de Dios. Fiel custodio del Redentor, ofrendó su vida al servicio de Jesús y de María con amorosa abnegación. Tuvo la dicha de morir en sus brazos, por tan gozosa muerte es venerado como patrón a los moribundos. También hoy, primero de mayo, se celebra su fiesta como patrón y modelo de los trabajadores, puesto que con noble esfuerzo y sacrificio se empeñó en mantener a la divina familia que le había sido encomendada, asegurándole la subsistencia por medio de su trabajo como carpintero, oficio que le enseñó al mismo Cristo durante su vida oculta en Nazaret. Así como aquí en la tierra custodió fielmente a la sagrada familia, ahora desde el cielo asiste y protege a la iglesia universal, así como a todos aquellos que le invocan con devoción. Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, da cuenta de los innumerables favores que recibió por su intercesión. Escribe la santa, tomé por abogado y señor a glorioso San José y me encomendé mucho a él. Vi claro que así de esta necesidad, como de otras mayores, de honra y pérdida del alma, este padre y señor mío me sacó, con más bien que yo le sabía pedir. No me acuerdo hasta ahora haberle suplicado cosa que le haya dejado de hacer. Es cosa que espanta las grandes mercedes que me ha hecho Dios por medio de este bienaventurado santo. De los peligros que me ha liberado, así del cuerpo como del alma, que a otros santos parece les dio el Señor la gracia para socorrer en una necesidad. A este glorioso santo tengo experiencia que socorren todas, y que quiere el Señor darnos a entender que así como le fue sujeto en la tierra, así en el cielo, hace cuanto le pide. El 8 de diciembre de 1870, el Papa Pio IX lo proclamó patrono de la Iglesia Universal, solemnidad que se celebra cada 19 de marzo. Al cumplirse 150 años de esa fecha, el Papa Francisco ha instituido el Año Josefino, o Año de San José, para acrecentar y proclamar aún más la devoción a este gran santo. Este año, que corre hasta el 8 de diciembre de 2021, es una ocasión especial para acercarnos al glorioso Patriarca, y ponernos confiadamente bajo su especial protección. Oración a San José En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Glorioso Patriarca San José, cuyo poder sabe hacer posible a las cosas imposibles, ven en mi ayuda en estos momentos de angustia y dificultad. Toma bajo tu protección las situaciones tan sieles y difíciles que te encomiendo, a fin de que tengan una feliz solución. Mi bien amado Padre, toda mi confianza está puesta en ti, que no se diga que te he invocado en vano, y puesto que tú puedes todo ante Jesús y María, muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder. Amén. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.